La tormenta de nieve astro continúa afectando a millones de personas en más de 40 estados de Estados Unidos. El fenómeno ha traído temperaturas de hasta 20 grados bajo cero. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, cerca del 80% de Estados Unidos se encuentra bajo el impacto de los fuertes vientos y nevadas que han dejado hasta 30 centímetros de nieve en varias carreteras del norte y el centro del país. Los estados más afectados han sido Minnesota, Wisconsin, Iowa, Nebraska, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Wyoming y Montana. La tormenta llegó de manera anticipada al país hace una semana y ha dejado al menos 14 muertos y más de 550 accidentes de tránsito debido a los deslizamientos que produce la nieve sobre el pavimento. Las autoridades han indicado que hay un 50% más de territorio afectado en comparación con el año pasado y han pedido precaución a los estadounidenses para prestar atención a todas las señales de alerta que se produzcan desde ahora y hasta el final del año.